¡Aló, aló! Aus, Bogotá, Colombia Es el doctor Crápula en la casa Es el tiempo locura Esta vida está muy dura Es el tiempo locura Pero la vida ya no dura Es el tiempo locura Esta vida está muy dura Es el tiempo locura Pero la vida ya no dura Crápula en español es algo que es un hombre malo O sea que es un asesor O sea que estájera O o sea que es un autónomo Es algo como esto Doctor sería un thatsable C femenino Always estábamosические Es una especie de... ¿cómo se dice? ¿Playing with both words? Maybe the doctor looks like doctor, but it's not a doctor, it's like a crápula, and people who look like crápula could be a completely nice person. We feel so happy to be here, because German people is very, very lovely with our music. They love every feeling we make on the stage. The people even maybe don't speak Spanish, but they can sing our songs. Actually, I think the most important thing is they understand what is the message behind our music. We think with our music, Creo que podemos hacer un cambio en el corazón de la gente. Entonces, cantamos sobre el amor, no solo sobre el amor con otra persona, puedes amar la tierra, el agua, los animales, las plantas, puedes cuidar de todo lo que vive. Más, más amor, more love, Más, más amor, more love, Everybody say's. Hola there people! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!